Bueno mi gente, saluditos, saluditos, saluditos mi gente. Bueno mi gente y esta vez te quiero mostrar las actualizaciones que le voy a hacer a mis camiones. En este paso quiero cambiarle la luz al camión Volvo y en el otro paso también al Peterby. Y te quiero mostrar que luces yo compré para darle mejor visión en la noche. La visión para manejar es fundamental para que usted pueda tener mejor visión al manejar de noche y pueda conducir mejor. Ven, que te voy a mostrar. Aquí tengo por ejemplo la del Volvo. Estas luces me llegaron hace unos días. La detapé y quería ver. Pero pueden ver estas luces del Volvo. ¿Qué tal mi gente? Una monstruosidad de luces. Déjame sacarla. Ya el Volvo ya yo le había comprado su full light. Bien, bien bonita. Pero miren señores, miren, miren mi gente. Miren qué hermosura de luces. Esas luces se ven fenomenal, se ven excelentes. Entonces, así se mira por atrás. Entonces, yo nada más estoy esperando que el Volvo venga de trabajar y la cambiamos. Por aquí, por este lado, usted gira a la izquierda y la puede detapar. Trae su bombilla y trae todo conectado. Realmente trae todo conectado. Eso es instalar. Que es una instalación bien rápida y sencilla. Esas son las luces del Volvo. Bueno, estas son las full light del Peterby. Que yo se las pienso cambiar al Peterby. La luz de mi Peterby es totalmente diferente. Las luces están bien opacas también y no puedo... No me dan buena luz. Entonces, compré esta. Que creo que... Que creo que... Van a dar bien fuerte. Pero también te quiero mostrar esta pantalla. Esta pantalla es que la vamos a abrir ahora. La vamos a abrir ahora. Estas son las nuevas luces del Peterby 386. Para que me digan qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto viene bien sellado. Esto le ponen. Mirenla aquí, mi gente. Mirenla aquí. Estas son las luces del Peterby. ¿Qué tal, mi gente? Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Vamos a quitarle un poco lo plástico. Miren, miren. Miren qué hermosura de luz. De luces. Que creo que con esta combinación. Va a marchar bien. Con esta combinación. La luz de arriba. Y la for light abajo. Va a marchar muy bien. Entonces, luego te la mostraré. Luego se la mostraré. Ya con ella puesta. Se la mostraré. Y a ver qué tal. Cuando ya estén instaladas. Cuando ya estén las luces instaladas. Luego te la voy a mostrar. A ver qué tal me dan su opinión. Bueno, eso es todo por hoy. Así que espero que te guste este video. Dale like, suscríbete. Y bendiciones. Y bendiciones. Y bendiciones.